¡Hey! Muy bien a todos gente, ¿qué tal estáis? Soy MisterCono10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un vídeo de Fortnite Hoy os traigo la primera partida que hice en el torneo alfa de Fortnite Ya sabéis, el torneo este que han puesto nuevo que puede participar todo el mundo, ¿vale? Pues es mi primera partida, mi primera victoria y sinceramente creo que es la mejor partida que he jugado en el torneo en estos tres días que llevo jugando La verdad, es una partida muy buena, es una partida que es súper intensa porque estoy todo el rato con súper poca vida Y con gente bastante buena y nada, os quería dejar la partida aquí, son bastantes kills, creo que me hago 6 puntos, creo, o sea, hago más de 7 kills Y victoria, así que está muy bien Otro dato a añadir, hoy no he podido jugar el torneo porque se me ha partido el mando por la mitad A ver, tan bestia no, ¿vale? Pero se me ha roto el mando y estoy esperando a que me traigan uno nuevo ¿Qué quiere decir esto? Que seguramente hoy no... bueno, hoy no ha habido streaming ni he podido jugar a nada porque no tengo mando Básicamente, mañana, gente, jugaremos el Fall Skirmish de duos con Agustín51, ¿vale? Estaremos tanto Agustín como yo en duos en el Fall Skirmish Así que espero que nos apoyéis a tope, ¿vale? Estaremos los dos en streaming seguramente Y le pediré el mando pues a un amigo mío, jugaré con un mando que no es mío En fin, me da igual, ¿no? Porque como no utilizo palanca ni nada, pues como si me dan un mando normal de play, pues también los usar Así que mañana estaré jugando el Fall Skirmish, os espero por allá apoyando, gente Ahora sí que es siguiente, espero que os ponen el vídeo, ¿vale? Dejad un likeazo que os agradece un montón Y nos vemos en la próxima, chao, chao Vale Va un poco lag, ¿eh? No sé si es porque los servers están ahí como una tostadora, pero... Está un pelín laggeado Ahora no parece, el ping va bien, ping 30-40 No va nada raro Me ha metido un tirón, ahora va bien ahora No sé, ahora parece que vaya bien Necesito escudito Está un poco raro, ¿eh? El tema de cuando traer a los árboles, tío Necesito algo de escudo Y armas buenas, porque tengo una basura, es muy increíble lo mismo Lo mejor que tengo es esto, que se puse el gris El final de la partida va a ser un canteo, la gente va a estar súper treja Conociendo, si han visto... Si han visto... Eh, acá había gente, ¿eh? Sí Lo que pasa es que tendría una mala suerte Y el tío que ha pasado por aquí tendrá todo de escudo, ¿sabes? Y nosotros sin nada Me ha pillado el cofre de acá arriba El final de partida seguramente será súper treja Porque la gente jugará ahí competitivamente y a muerte Dame algo de escudo, please Algo de escudo Un arma buena también, ¿no? O sea, algo Vale, esto para mí Esto para mí Y esto para mí Perfecto, este cofre me salvo a la vida Ok, ese cofre está cogido El tío que ha caído aquí en la difundia No tengo ni la más remota idea de dónde está, ¿eh? O sea... Ni idea No tengo ni idea de dónde puede estar el gris Tengo que conseguir kills ahora en el early Porque luego al final Te voy a liar, pardo ¿Cuántas partidas son? Son tres horas Creo que no hay máximo de partidas Un naiple por aquí Perfecto Perfecto Hay un jackie, ¿eh? Sí He jugado Dame el askar por aquí Dame la escopeta Dame el subfusil Bueno Bueno, yo me pensaba que era mía La escala también Dame esto por aquí Vale, tenemos loot bueno ya, ¿eh? Este loot ya Va muy guay La gente no muere para nada Estamos dentro del triclo Debería lootear a muerte material Porque al final de la partida Es que... No sé cómo va a ser, tío Al ser la primera partida No sé si la gente va a jugar traiga A los fall scrimmings O no ¿Sabes? De momento Quedan mucha gente Se acerra la primera zona Y deberían quedar Si fuese una pública Quedarían 20 O 25 Y quedan 47 Entonces yo creo que la gente Está jugando traiga Así que hay que pillar Mínimo Mil de material Mil de madera Un poco de esto De piedra en la pedrera Nada Vendas Tenemos que pillar Mázzamo Mira que había un pego pella Esto es de otra gente Vale Vas contra gente De 0 puntos No vas con gente buena Bueno, pero La gente buena También empieza con 0 puntos ¿No? ¿Te digo yo? Además yo creo que Hay más gente buena Jugando al principio Que luego Porque ¿Qué pasa? Que la gente buena Está esperando al minuto 0 Para empezar a jugar La gente que no es tan buena Le da igual ¿Sabes? Empezar el minuto 0 O jugar luego más tarde Así que yo pienso Ahora mismo Que hay más gente buena Ahora Que luego más tarde Luego más tarde Estará lleno de random ¿Sabes? Bueno, con 800 Luego pillo un poco de piedra También ¿Has podido entrar? Yes. No creía que era un tío eso. Mira a él, ¿no? Una bala. Una bala. Fuera. Da me esto No le das a bala, tío No le das a bala No le das a bala No me lo creo ¿Qué hace ahí, tío? No me lo puedo creer ¿En serio? No me lo puedo creer No sé por qué estaba allá arriba Ese tío, no sé si era el de antes Pero vamos, se ha llegado ahí Flipa, tío No sé cómo A ver esto No lo veo Te va a durarme, tío En esta vida Arriba 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 Y... Eh, dame esto No parece que se vaya a acabar la partida Por esto, por trade hardeo Por lo que veo No creo que se acabe la partida por trade hardeo Porque quedan 12 personas Y es súper grande el círculo 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 ¡Suscríbete! 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 9 kills y hasta guay la victoria Vamalo GG gente Vamalo